Así te quería agarrar Con el otro que tú tienes Que bien se ve que te gusta Arar tus tierras conjuntas Para sembrar el amor Así te quería agarrar Pa' gritártelo en tu cara Que tú tienes un defecto Te gusta hacer surcos chuecos Pobre de tu corazón Ahí te dejo mujer traicionera El desprecio que siento por ti Aprovecha ese nuevo cariño No lo trates tan mal como a mí Así te quería agarrar Con el otro que tú tienes Aunque vaya yo a la cárcel Ganas me dan de matarte Mal no lo hago post pa' que Ahí te dejo mujer traicionera El desprecio que siento por ti Aprovecha ese nuevo cariño No lo trates tan mal como a mí No lo trates tan mal como a mí